Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les tengo un video súper divertido, ya que a raíz de la eliminación de Ariel Versace, donde ustedes pudieron ver que se cayó haciendo el lip-sync y la producción intentó magnificar con lupa el momento, pues entonces yo dije voy a hacer una recopilación de momentos donde esto ha sucedido, porque aunque en el show quizás intentan verlo como una cosa fuera de este mundo súper grave, les digo que es lo más común y corriente que sucede. A diario miles de drag queens se caen, es normal algo que pasa en el stage, le sucede a todo el mundo desde la más famosa y preparada para hacer esto, como desde la que más está comenzando y no solo en el mundo del drag, también hasta en el mundo del baile profesional o incluso las grandes cantantes, a todo el mundo le ha pasado, Beyoncé, Britney Spears, Christina Aguilera, en fin, es algo que no es nada del otro mundo, pero para tener un buen rato vamos a hacer esta recopilación, quiero agradecer al canal Ice Queens Hands, porque de ellos escogí algunos de los cortos que vamos a ver en este video, también le quiero dar las gracias a muchas de mis compañeras que me hicieron llegar sus clips, pero vamos a entonces ir a la intro del video para entonces poder reírnos de oreja a oreja. Antes, recordarles suscribirse a mi canal que es totalmente gratis, activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo, también comenta, siempre contesto, comparte, regalame un like o un dislike que igual ayuda, y sígueme en Instagram, Anika Leclerc, para que siempre tengas acceso a contenido extra. En seguida la presentación y regresamos con los clips de muchísimas dragas cayéndose o equivocándose o pasando un mal momento en el escenario. Ya volvemos. Bueno, yo siempre he dicho que para uno reírse de alguien más, primero uno debe reírse de uno mismo, por eso el primer clip que vamos a ver es uno propio. Esto sucedió en Azúcar Nightclub hace un tiempo atrás, no es la primera ni la última vez que me he caído, me he pasado en varias oportunidades, me he roto hasta dedos y todo, o sea, pero este es el clip que vamos a ver. Ay Dios mío. Ok, so vamos a comenzar, déjenme buscar el video que lo tengo por acá. Yo fui perra, listo para darlo todo. ¡Pácata! Una bomba lucrida. Ay Dios mío. Ay mi madre. Ok, este que vamos a ver a continuación me lo hizo llegar mi hermanita, Estefanía Saint-Lors. Muchas gracias mi amor por enviarme dos de tus momentos, entonces vamos a ver qué pasó con Estefanía Saint-Lors. Fina, muñeca. Pero lo hizo limpio, lo supo marear, lo supo marear, lo supo marear. Aquí tenemos otro de Estefanía, vamos a ver. A mí una vez me pasó algo parecido a sí. Ay Dios mío. Ok, este es de Maritrini, la emperatriz del transformismo. Estaba saliendo y se le fue el pelo completo. Este es de Teresita la Caliente, otra Gloria acá del drag local. Ok, entonces ahora el clip que vamos a ver a continuación es de mi tía, mi queridísima Eli Chalí de Wishes, que la amo con la vida, ha estado varias veces acá en mi canal. Ella es de las mejores bailarinas que hay, no solamente en este país, sino yo creo que en el mundo entero. Pero bueno, como a todo el mundo a veces le suceden cosas, vamos a ver qué le pasó a mi tía Eli Chalí. ¡Fa! ¡Fa! ¡Fa da! ¡Fa da! ¡Fa da! al final le salió y ahora vamos a ver el de Farrah Moan ay pobre de Farrah se quedó sin nalga mira la cara de RuPaul ok entonces ahora nos vamos con el video de toda la gente de RuPaul disculpen el escándalo que están haciendo el jardín afuera pero igual para allá abajo ok primero tenemos a Arja Charon Neal intentando bailar bueno no fue tan mala la caída de ella normal fue casi que ahí vaya como decimos en Cuba la supo marear ok aquí tenemos a Cameron Michaels con Kinchi yo creo que la de Kinchi tuvo un poco fake un poco falsa es como que lo hizo a propósito tenemos a Arja de nuevo Chichiribain más o menos lo salvó Eureka ay mi madre dime tú ay coño ya soy master ya estoy llorando Mina Flower ya está ya está ya está sería que no se dio cuenta porque ni siquiera estaba bailando esta quien es esta quien es Raja esta es Raja contra contra no mismo mucho tiempo esperando mucho tiempo tiesa y pafata no este si es épico este ya lo he visto jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja ay coño podre triste jajajaja jajajaja este ya no se lo había visto ya esta es Valentina esta es Valentina esto creo que fue de la es meñico me parece, no se, dio un paso en falso, pero lo limpio, ok chichi divén de nuevo, esta quien es, es Cameron Michael o Aquaria creo, ay coño, Aquaria si, estas son como que momentos de acuareo creo, Cameron Michael, ay coño que bueno, estoy haciendo chair, aquí viene Kinchi de nuevo, que yo de verdad que no me la creo, los de Kinchi lucen tan falso, este es Bianca, este es Bianca cayéndose, miren la de atrás, miren la de atrás como se desfingó, miren como se descojona, este es otro de Bianca, esta quien es, Mariah Valenciaga, no reconozco bien quien fue la que se cayó ahí, aquí está Willam, ese se vio un poco falso, como que fue planeado, D-Toss con James Monsoon, un culazo, Tornitor, borracha seguro, se cayó, Jim Monsoon de nuevo, que por lo que veo en el futuro de una colección, jajajajaja, dejó el cuero de la de atrás, jajajaja, jajajaja. Asiberi no estuvo tan mal el de Asiberi, fue una bobería esta no sé quién fue ay dios mío de verdad que estuvo súper bueno si ustedes chicos tienen algún vídeo de alguna otra conocida que se haya caído y no salió en éste me encantaría que me lo hagan llegar me lo pueden mandar por privado en instagram la caída fallida más épica de todas en este vídeo vamos a verlo de nuevo porque la verdad que eso fue épico ahí lo voy a repetir coño Ay coño Ya me jodí el maquillaje Así que ya se acabó esto Gracias por mirar Los quiero muchísimo chicos Suscríbanse al canal Se aún no lo había hecho totalmente gratis Compartan, comenten, regalenme un like Suscríbanse, suscríbanse Suscríbanse, tenemos que llegar a 9000 Pronto, Dios mediante Espero que les haya gustado, si fue así Déjenme saber y nos estamos viendo muy pronto Chao Chao